Desde la capital de la república, Gisela Calix nos reporta que se ha encontrado dentro de un costal un cuerpo, esto en la capital, como les menciono, Gisela, adelante. Así es, buenas tardes Darío y los televidentes de 11 Noticias. Este levantamiento ha sido realizado por parte de las autoridades de medicina forense en un punto del anillo periférico de la capital. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, cuyo cuerpo fue trasladado hasta la morgue del Ministerio Público, donde se le practicará su respectiva autopsia. Al lugar de los hechos, no se presentó ninguna persona que pudiera tener alguna sospecha de alguno de sus parientes que pudiera estar desaparecidos y tal vez vinculado con este tipo de hechos. Por otra parte, también a la orilla del río Guacerique fue encontrado un hombre asesinado. Ya aparentemente tenían varios días de estar en ese sitio y también fue trasladado a la morgue del Ministerio Público. Mientras que horas más tarde, en el interior de una casa en abandono, en la tercera avenida de Comayagüela, también se reportó la muerte de un hombre, el cual aparentemente fue asesinado a pedradas por desconocidos, según el reporte policial. Mientras que en horas más recientes han sido capturados aquí, en la capital de la República, siete miembros, supuestos integrantes de una estructura criminal. Pero para que nos brinde mayores detalles, me acompaña Mario Fu, él es el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Mario, si nos explica dónde y cómo han sido capturadas estas personas. Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto poder saludarles. Saludos a los compañeros en el Estudio Central, a los amigos televidentes que se informan a través de 11 Noticias a esta hora del día. Producto de los permanentes trabajos de inteligencia e investigación que se han sostenido de forma sistemática y estratégica en todo el territorio nacional, de parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, hace unos instantes aquí, en la capital de la República, se ha logrado ubicar y capturar a siete miembros de la estructura criminal Pandilla 18, dedicados a ejercer el cobro indiscriminado de extorsión y estar vinculados también a atentados armados en contra de víctimas. Dentro de los capturados figuran un cabecilla coordinador de esta estructura criminal, quien es identificado como Antonio Francisco García López, alias el Chico Little, ha sido capturado también Johnny Alexander Rostrán, alias Chico Boy, se capturó a una fémina identificada como Gracie Daniela Castro Landero, de 18 años, alias La Negra, Katherine Yvette Lozano Albarenga, alias La Flaca, y tres menores infectores identificados solo como Colocho, el Chele Miao y alias Lluvia. A ellos se les ha decomisado dos armas de fuego, hablamos de un fusil de asalto y una arma corta, con su respectivo cargador y municiones, la que utilizaban para atentar en contra de víctimas de extorsión, se les decomisaron dos motocicletas, varios aparatos telefónicos, varias notas manuscritas, donde detallaban sus amenazas, al igual que varias tarjetas SINCAR, con las cuales ellos coordinaban sus actividades ilícitas. Según lo que explican los investigadores, ellos están vinculados a los atentados armados registrados en contra de operarios del sector transporte de Comayagüela, hablamos de rutas del sector urbano e interurbano, al igual que propietarios de pequeños comercios. Bien, muchas gracias, escuchaban a Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Estos son tan solo algunos hechos policiales que han ocurrido aquí en la capital de la República en las últimas horas. Este es mi contacto informativo, vuelvo con ustedes al set principal. Buenas tardes.